Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retrogaming Panamá. Este es la parte 1 de lo que yo estoy denominando Outrun Week, en donde voy a poner en esta semana varios videos de mi colección entera de los juegos de Outrun. Bien, esta parte nos enfocamos en un review dual, primero que todo del juego original Outrun como se veía en el arcade y del mismo port de Saturno. Bien, este juego salió en 1986 y fue creado por la mente maestra de Sega Yu Suzuki. Él es el equivalente básicamente a Shigeru Miyamoto de Nintendo, ambos grandes desarrolladores japoneses. Bien, ¿qué es Outrun? Como están viendo en pantalla, es un juego de carreras usando lo que parece un ferrarita esta rosa. Entonces la idea del juego es que tú vas en un paseo básicamente, contra el reloj, en varios cursos, o sea varias pistas, lo más rápido posible y acumulando puntos y toda la cosa. Bien, este juego tiene 15 pistas, ahora se los voy a mostrar, tiene 15 pistas, pero no todas las 15 pistas las puedes correr de un solo viaje, o sea, escoges cada pista tiene una bifurcación, o sea, escoges izquierda o derecha y te lleva a una nueva pista. O sea, que en un playthrough normal nada más puedes correr 5 pistas. O sea, que toma varios playthroughs para ver todas las pistas del juego. Algunas son más difíciles que otras. El juego no te dice cuáles son las más difíciles que las otras, simplemente es un poquito de memorización. Lo interesante es que siempre empiezas en esta que están viendo en pantalla, que es la de la playa. Bien, el juego tiene, al principio, puedes escoger entre tres canciones, Magical Sound Shower, Passing Breeze y Splash Wave. Son las tres clásicas canciones de Outerun. Por lo general, en lo personal me gusta Passing Breeze porque se siente como que estuvieras dando un paseo por la playa o lugares similares, como para la gente de aquí de Panamá es la misma cosa como si fueras para el interior para las playas. Así que vamos a escoger Passing Breeze. Bien, entonces, siempre empezamos aquí en el primer stage en la playa. Entonces, el juego tiene dos velocidades, Low y High. Más que todo son los cambios de los engranajes del mismo carro. Así que es bastante sencillo, no tienes que lidiar con primera, segunda, tercera, cuarta o dos cosas así. Bien, como ven, el juego yo estoy conduciendo contra el reloj. Por eso no es un juego de carreras en sí, como lo dice Yu Suzuki. Es un juego de conducción. O sea, tú estás conduciendo lo más rápido posible para llegar a tu destino, que es uno de los cinco finales, pues. O los últimos cinco pistas del juego. Bien, este juego fue revolucionario en su época porque no había nada similar a esto. Casi todos los juegos de carrera para entonces, en el 86, eran vistos desde arriba. Este tiene una cámara detrás de la detrás del carro. Y entonces, todos los sprites que están viendo tienen muchos layers que se hacen obviamente más pequeños y luego más grandes cuando se van acercando. Le creaba un falso sentido de 3D. Como esta tecnología la llamaban Super Scaler. Y los primeros dos juegos que usaron esta tecnología antes de Outerun fueron Hang-On y Afterburner. Otros dos juegos clásicos de la línea de SEGA. La idea de juego no es pegarle a básicamente nada. Lo cual lo hace sumamente difícil porque obviamente el tráfico se mueve. Tienes que estar chifeando constantemente el tráfico. Y obviamente si vas muy rápido te puedes estrellar con el escenario de afuera. Aparte de eso, entonces tienes el tiempo. Hacha la máquina. Eso pasa constantemente cuando vas sumamente rápido. Los crashes tan físicamente imposible. Bien. Como están viendo, al final de cada pista te da la opción de ir a la izquierda o a la derecha. Entonces el escenario cambia completamente y pasas el checkpoint. Entonces, una cosa que puedes notar es que el juego tiene colores vibrantes. Muchos colores bonitos. Sprites. Aunque se ven algo granosos para esta época, definitivamente le da buen charme al juego. Entonces le da bastante sentido de velocidad, ¿ok? Bien. Estoy seguro que no voy a pasar esta pista. Pero básicamente eso es Autorun. ¿Ok? Conduces rápido en un testarroza rojo. Chifeas tráfico. Y básicamente das un buen paseo por ahí. Voy a dejar ahora que se acabe el tiempo y echamos para atrás para que vean eso. ¿Qué es lo mágico que trae esta versión de Saturno? Bien. Entonces, cada vez que sale un Game Over, aquí está la lista de las pistas. Está al final A, B, C, D y E. Con las diferentes layouts. Bien. Vamos a poner el nombre aquí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo diferente que sale en Autorun para Sega Saturno? Bueno, este salió en 1996 y tiene un par de opciones que no tenía en arcade. Primero puedo cambiar el tiempo límite. Lo está jugando en Easy que me da 80 segundos y aún así soqueo de que es hostil. Pero lo puedes pasar en Hard, Hardest o hasta Easy que dan 85 segundos por cada stage. Bien. Puedes cambiar el nivel del enemigo. Más que todo es cuántos carros salen en la calle. Puedes cambiar el modo automático manual. Por lo general me gusta más manual porque se siente más como el arcade. Ok. Ok. Aquí mira lo importante. Permítame cambiarlo. Ok. El juego tiene dos tipos de pistas. El Overseas y el Japan. ¿Qué significa eso? Es que las pistas están reordenadas de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Overseas que yo lo que estaba jugando, después que pasas la pista de la playa, tienes dos opciones. La que estaba corriendo delantito que era con las rocas alrededor y la de la izquierda que son como unas columnas que ahora les voy a mostrar. Pero en la versión de Japón el ordenamiento es completamente diferente. Yo realmente no me sé las pistas de Japón al ojo o de memoria en este caso. Pero dicen que son suficientemente diferentes como para completamente ser un juego completamente nuevo. Pero bueno. Bien. Aquí puedes configurar los controles. No voy a tocar nada ahí. Lo otro interesante es que la versión de Saturno puede usar las canciones del arcade original o las versiones nuevas. O sea, por ejemplo, esta es Passing Breeze. Ok. Y esta es Passing Breeze, la nueva versión. Entonces, no suenan como similares o con mejores instrumentos. Simplemente es como una nueva versión. Pero me gustan más las originales por obvias razones. Casi todos los puristas de este juego les gustan más las versiones originales. Así que vamos a darle al arcade. Y si lo quieres poner en mono estéreo. No tiene surround sound. Lo cual es normal. Entonces, vamos a ver... Ah, perdón. Se me está olvidando algo. Muy importante. En Outrun original de arcade. El juego corría a 30 cuadros por segundo. Pero en la versión de Saturno nosotros podemos poner un código y ponerlo en Smooth. Smooth es que el juego corre a 60 cuadros por segundo. Al menos en mi televisión. Estoy seguro que no se va a ver en YouTube. Pero es una diferencia grandísima. Porque en 60 cuadros todo corre mucho más... ¿Cómo podría decirlo? Sí, como dice Smooth. O sea, mucho más suave. A la vista. Tomas decisiones más rápido. Y definitivamente se ve mejor el scaling de los sprites. Así que vamos a darle rapidito para que vean los primeros dos pistas en Overseas. Y luego en Japón para que vean la diferencia. Ok. A Passing Breeze. Bien. Siempre empieza con la playa. Cual para mí es uno de mis estalles favoritos. Entonces, obviamente, entre más rápido vas, más score arriba sacas para el final. Este juego no es muy largo. Toma como unos 5 minutos o un poquito más, entre 5 a 6 minutos en completarlo. Porque voy a meter un juego de arcade. Pero toma horas masterizar cada pista. Para que le saquen buen score. Aquí siempre es una vuelta a la izquierda. Luego recto. Luego izquierda. Luego quito el acelerador. Derecha. Y casi le pego al carro. Oficial. Bien. Entonces nosotros cogemos a la derecha la última vuelta. Y ahora vamos a coger a la izquierda. Sweet. Me gusta como cambia el bancarano y toda la escena. Muy bien. Entonces ven las pilastras a la izquierda. Y ahora las pilastras centrales. Ok. Este es un buen stage. Me gusta mucho el feeling de 3D que lograron hacer en este juego. Justamente en 1986. Increíble. Y también como el sentido de velocidad que tiene el juego. Es muy impresionante. Wow. Casi me choco. Definitivamente chocarse en este juego es mala idea. Porque pierdes 5 segundos. Entre 5 a 10 segundos. De todo el stage. Y definitivamente no quieres chocarte. Porque se te acaba el tiempo. Bien. Entonces ahí terminamos ese stage rapidito ahí. Bien. Entonces echamos para atrás. Y entonces vamos a cambiar a... Japón. Inclusive tengo entendido de que los fans de este juego japoneses prefieren la versión overseas que la versión de Japón. Ok. Y llegamos entonces a la bifurcación. Vamos a primero con la derecha. Para ver cuál es el stage que nos sale en la derecha. Ah, ok. Estamos creo que en uno de los bosques. Ups. Ah, el bosque con las nubes que se acercan. Definitivamente ha cambiado el layout considerablemente. Sí, porque este creo que es el tercer stage de la sección derecha en el overseas. Bien, vean. Ups. Ok. Entonces echamos para atrás. Y vamos a darle a la sección derecha. Bien. Entonces llegamos a la segunda bifurcación. Vamos a la sección izquierda del Japón para ver cuál es la diferencia. Oh, ok. Estamos en un bonito ocaso. ¿Cuál es el stage que vamos? Ah, ok. Estamos creo que en las praderas. Ya, ya, ya veo. Bien, ahora voy a seguir jugando. Tratar de encontrar el mapa del layout japonés. Así que denme un momento. Bien. Y ahí tenemos el layout japonés. Es bastante diferente. Bien, entonces ese es Outrun. El juego de arcade y el port de Saturno. Que es un fantástico port. Si pueden conseguirlo económico. Definitivamente les recomiendo conseguirlo. La versión japonesa. Cuesta más o menos entre 35 y 60 dólares la versión japonesa. Versus los 200, 300 dólares que está este juego incluido. Con otros dos juegos más en la versión americana. Sumamente expensive. No se molesten en conseguir eso. Esto ha sido Retro Gaming Panamá. En la primera parte de Outrun Week. Soy Wallace Beulph, su presentador. Denle like, comment, subscribe. Nos veremos en la parte 2. Con más Outrun. Gracias por sintonizar.